Muy dentro de nosotros mismos existe una brillante luz que está rodeada de una densa oscuridad y lo que sentimos es desesperación, estrés y cansancio. Esta oscuridad parece que tiene todo el poder de opacar la luz y nos sentimos con poquita fe y sin esperanza y no logras ver la luz al final del túnel. A veces se siente como si la vida ya se acabó y sin futuro alguno, pero eso no es la verdad, porque en lo más profundo de nosotros está esa hermosa luz que libera una sonrisa en nuestros rostros, libera nuestras almas a lo grandioso. Esa oscuridad que opaca la preciosa luz con preocupaciones y culpas la tenemos que eliminar de nosotros, yendo a lo más profundo de nosotros mismos y verla a los ojos y sin titubear decirle, ya no te necesito, ya no cabes en mí. La luz va a ocupar tu lugar con alegría, con sonrisas y carcajadas. Y porque no solamente se lo dijiste, sino porque ya no lo sientes dentro de ti. Dejaste ir a la oscuridad, ya se fue, ya está lejos, y se hizo la luz completamente dentro de ti. Y ella alejará a toda oscuridad que quiera meterse, y serás luz, una eterna luz. La luz va a ocupar tu lugar.